gloria a dios más contento los aplausos para el señor jesucristo alábalo al señor alábalo alábalo gloria 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 a dios gloria 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 a dios aleluya 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 gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén todo y haga amén señor jesús no se escucha a ver todos amén señor jesús gloria a dios saluden esta mañana a todos los presentes y a los que nos ven por internet con la paz del señor jesús amén damos gracias a dios aquí estamos hoy día domingo 13 de agosto del año 2023 para predicar la palabra de dios y orar por todos los enfermos amén sean todos bienvenidos a la casa de dios iglesia pentecostal a cosecha iglesia de nuestro señor jesucristo usted ha venido a buscar a dios hemos venido a recibir la bendición de parte de dios y tengamos fe confianza que dios en este día estará derramando sus bendiciones para cada uno de vosotros amén vamos a orar un momento ya dentro de algunos momentos también ya estaremos hablando algo de la vamos a orar un momento a dios aprovecha la oración usted que nos visita la casa de dios de repente está enfermo o de repente un milagro alguna bendición quiere recibir de parte de dios pídale a dios en el nombre del señor jesucristo amén dígale señor necesito esta bendición necesito este milagro ten misericordia de mí ayúdame perdóname señor jesús y sana mi cuerpo sana mi alma bendice mi hogar mi familia mi trabajo mi negocio lo que usted necesite pídale a dios en oración amén vamos a orar levanta sus manos cierra sus ojos día conmigo gloria 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 a dios 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 creador del cielo y de la tierra alabo tu nombre señor bendigo y exalto tu santo nombre padre rey de reyes señor de señores eres tu señor jesús aleluya 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 te pido señor que tengas piedad ten misericordia de mí de los que están aquí presentes ten misericordia de los que nos ven por internet dios mío perdona señor nuestros pecados límpianos con tu sangre dios mío límpianos señor cuerpo alma y espíritu bendice la campaña el día de hoy domingo 13 de agosto aquí en la sede nacional en chocica del norte distrito de la victoria provincia de chiclayo gracias señor por las almas que has traído confirma la bendición para todos bendice el hogar la familia el trabajo el negocio bendice la crianza de los animales la chacra la empresa de cada persona que viene a buscarte señor derrama bendición y vida eterna salva nuestra salva dios mío oro por los que nos ven por internet también señor ten misericordia de ellos ten piedad compasión a los que todavía no conocen tu palabra el evangelio de salvación hazle conocer señor el mensaje hazle conocer la salvación hazle conocer señor el camino que lleva a la vida eterna gloria 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 a dios traiga las almas señor a las campañas a los cultos que se realiza aquí en iglesia pentecostal a cosecha y lleva a las almas también en todo lugar donde está tu obra dios mío gloria 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 a dios bendice la campaña con tu siervo pastor francisco córdoba rodríguez aleluya 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 bendice la campaña señor en ferreña fe hoy día domingo bendice la campaña en ferreña fe señor confirma señor el mensaje de tu palabra milagros sanidad de liberaciones también te pido señor por la vigilia en ferreña fe este día viernes señor que tu siervo anunciado este viernes señor vigilia en ferreña fe dios mío ahí señor a la entrada de ferreña fe ahí está tu casa oración iglesia pentecostal a cosecha confirma señor esta vigilia lleva a tu pueblo lleva a tus hijos señor a orar a velar dios mío aleluya 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 gloria 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 dios orando también señor por la campaña la cena hoy domingo en la ciudad de casma oro por el pastor walter gómez ayúdalo señor utiliza lo señor confirma la cena confirma señor milagros sanidades la salvación de muchas almas dios mío oro también por la campaña de aniversario de la iglesia pentecostal a cosecha en lima gracias señor por tu obra gracias señor que está cumpliendo un año más tu obra iglesia pentecostal a cosecha en lima gracias señor que está cumpliendo un año más tu obra iglesia pentecostal a cosecha en lima te pido la bendición señor oro por el diácono quien está predicando su palabra dios mío oro por el diácono víctor señor ayúdalo padre santo utilízalo poderosamente hoy es el tercer y último día de campaña confirma esta campaña milagros sanidad y liberaciones salvando muchas almas señor aleluya aleluya y quémalo al diablo quémala sobre de satanás sal demonio salga espíritus y mundos sal demonios en el nombre del señor jesús gloria 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 a dios gracias te damos señor en esta mañana en esta mañana derrama tu bendición para todos dios mío en el nombre del señor jesús gloria a dios a ver todos los que están de rodillas pueden ponerse de pie amén de pie por favor tomen su asiento un momento vamos a invitar al coro de hermanas jóvenes que nos van a cantar un himno para nuestro dios pasen las hermanas pasen el coro de hermanas jóvenes de la iglesia pentecostal a cosecha aquí en la sede nacional chiclayo perú amén y van buscando ya en sus biblias en el libro de joel capítulo 2 versículo 28 libro del profeta joel capítulo 2 versículo 28 va buscando ya la cita bíblica porque de aquí en algunos momentos ya vamos a leer la palabra de dios amén vamos a vamos a ir al mensaje de la palabra de dios que es lo más importante de la reunión porque a través de la palabra de dios nosotros alimentamos el alma amén somos cuerpo alma y espíritu y al alma la alimentamos con esta palabra con la palabra del dios vivo del dios que hizo los cielos y la tierra mientras tanto vamos a escuchar el coro de hermanas